Un saludo a todos los simmers y bienvenidos nuevamente a este primer torneo de Sima Arquitectura. Recuerden que estamos en esta ocasión en la segunda etapa llamada Jardín del Sueño y esta es la segunda ronda. La misión de nuestros participantes aquí es crear un diseño de exterior estético y funcional. El tema y el estilo de dicho diseño es libre, puede o no incluir piscinas y lo único que no está permitido son los trucos de encimar muebles o sacar de límite para hacerlo más equitativo para todos los participantes. Bueno, sin más, vamos a pasar de una vez con nuestro primer participante de esta segunda ronda. Él es Luis Rogles, tiene 18 años, es de Veracruz, México y nos cuenta que le tomó dos días hacer su diseño, obviamente con sus respectivas pausas. De hecho nos comenta que se le hizo poco tiempo para el diseño y bueno, nos cuenta también que se inspiró en diferentes tipos de decoraciones y estilos que ha utilizado o algunos que ha visto en otras ciudades. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece el diseño de Luis Rogles. Bueno, pues aquí tenemos el jardín de Luis Rogles. Es un espacio bastante bello, me gusta cómo decoró su jardín. A mi gusto se ve como un jardín bastante elegante y me gusta cómo utilizó las jardineras para seccionar las diferentes áreas de su jardín y a la misma vez hacerlos parte de un todo. Por ejemplo, vemos aquí, bueno, ignorando el charco de piz, vemos un camino que nos lleva directamente a esta zona de albercas muy bonita y bien decorada. Pero aquí también podemos ver estos espacios para quizás relajarse un rato y contemplar la naturaleza o platicar con otros hijos. Y después de esta área de albercas, bueno, sí, otra área de albercas, pero esta ya tiene unas, no sé cómo se le llama, unos sillones inflables para pues también pasar el rato. Creo que es como que una zona todavía más elegante que la anterior y también aquí pues tienen una zona para comer los Sims, como para una parrillada. Y bueno, la verdad me gusta mucho el estilo que le dio, les vuelvo a repetir, el cómo hizo estas piscinas, la forma que le dio, es bastante original a mi gusto y se ve bastante lindo, cómo decoró todo. Y todo está como bien ordenadito, no hay flores desperdigadas por aquí y por allá. O sea, que eso tampoco es malo, ¿no? Sino que simplemente en su estilo, pues él está haciendo las cosas de esta forma, de una forma ordenada, simétrica sobre todo y muy equilibrada. Bueno, pues esta es mi opinión. Y no sé qué es lo que tenga para decir mi compañera que nos está acompañando en esta ocasión, que es María Cote Sims. Y bueno, los dejo con sus comentarios y por supuesto también, el que más importa, el comentario de ustedes, que ya me lo harán saber en el video. Luis Rogles, precioso. Los espacios están bien distribuidos y tienen un toque de elegancia. Pues muy bien. Vamos a ver a nuestro siguiente participante. Ella es Victoria, tiene 14 años, es de San Juan, Puerto Rico y nos cuenta que le tomó 20 minutos hacer su diseño de exterior. Nos contó también que se inspiró en la piscina de un hotel de 5 estrellas para hacer su diseño. Vamos a ver cómo hizo este diseño Victoria. Bueno, pues este es el diseño de Victoria. Lamentablemente, cuando yo fui a visitarla a su ciudad, no encontré el diseño por ninguna parte. No sé si lo habrá borrado o qué, pero en su ciudad no está este diseño. Así que, pues tuve que basarme en las fotografías que ella me envió. Y bueno, aquí ustedes pueden verlo. Es una lástima porque a mí me gusta ver los diseños, digamos, entre comillas, en vivo. O sea, visitando la ciudad porque tiene más dinámica. Pero bueno, a mí me parece muy linda esta piscina que ella hizo. Y también la forma en la que utilizó las jardineras. Y el cómo distribuyó las mesas, las mesitas y todo lo que puse aquí. Pues bueno, sí le da esa apariencia que ella quería. Como de quizás la piscina de un hotel. Sin embargo, siento que para los jardines quizás que hemos visto, como que a este jardín sí le falta algo. De hecho, es más una piscina que un jardín. Pero bueno, no sé. No sé qué más comentar porque bueno, no puedo apreciar mucho con estas fotos nada más. Les repito, me hubiera gustado mucho ir a visitarlo. Y pues bueno, los dejo con los comentarios de María Cotecimus. Victoria. El espacio muy bien aprovechado y el estilo es bellísimo. Solo veo que la piscina es algo pequeña para la cantidad de objetos que le pusiste. Perfecto, pues vamos a pasar al último participante de esta ronda. El Espato. Tiene 14 años. Es de Michoacán, México. Nos cuenta que le tomó una hora y media hacer su diseño de exterior. y que se inspiró en la naturaleza y en la casa de diseño que viene para construir en Losin Freeplay. Muy bien, pues vamos a ver el diseño de exterior de Pato. Bueno, pues este es el diseño de Pato. Y no sé, la verdad es que me parece un poquito caótico su diseño. Como que me cuesta mucho trabajo encontrarle el sentido. Veo que, por ejemplo, aquí puso muchas, muchas, pero muchas flores. A lo mejor su intención fue crear un jardín de flores, pero no sé por qué lo habrá puesto de esta forma. O sea, a mí me cuesta trabajo entender el por qué de esta forma. Veo que es como una especie de triángulo gigante o quizás una flecha. No, no sé. No sé por qué lo haya hecho de esta forma. Entonces, bueno, pues es lo único que sí tendría para objetarle quizás al diseño y que no se le entiende mucho. Y pues, igual aquí a lo mejor puedo pensar que puso las sillas de tal modo que pudieran platicar los Sims, como estar en un circulito o algo así y que aquí hubiera varios campitos de golf para jugar mientras. pero no sé, quizás si tiene otra intención de ser. Y pues, la forma que le intentó dar a la piscina poco usual también pues, se ve que se esmeró por tratar de hacer un diseño que no fuera tan común pero igualmente siento como que no hay mucha armonía que digamos en este diseño y no sé, quizás ustedes tengan una opinión diferente porque bueno, obviamente esto es una cuestión de gustos y a mi gusto sí le faltó un poquito de armonía al diseño pero vamos a ver qué tiene para comentar María Cotecín. Pato, precioso, las áreas de campamento están divinas y amo la elección de las plantas. Solo te pasaste un poquito con las flores, creo que son demasiadas. Muy bien, pues ya que han visto los tres diseños de nuestros participantes es su turno de decidir quiénes pasarán a la siguiente etapa. Recuerden que solamente dos de ellos pasarán a la tercera etapa de este torneo y que para votar por sus favoritos simplemente tienen que buscar el nombre de la persona por la cual ustedes quieren votar aquí en los comentarios de YouTube y darle like. Pueden hacer lo mismo en Facebook, en la publicación en donde pongamos este video también van a haber comentarios con los nombres de los participantes y ustedes podrán votar allí. Al final se van a sumar los votos tanto de Facebook como de YouTube y bueno, así sabremos quienes pasan a la siguiente etapa. Eso es todo por ahora, los veo en el siguiente video. Bye, bye. ¡Gracias!